Los desastres, dejémoslo ahí, si son provocados por Dios o todo esto, hay desastres naturales, hay desastres artificiales, permite esto Dios, lo mandó esto Dios, que es la opinión suya, mi hermano. Sí, muy bien, pues muchas gracias por la invitación otra vez, y creo que, como dice la Biblia, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas, y Jesús dijo hace dos mil años que Él era el camino, la verdad y la vida. Así que en medio de tantas especulaciones, hipótesis, mentiras, farsas que se han manejado alrededor de todo lo que sucede detrás de una pandemia, de un desastre natural, etcétera, etcétera, hay respuestas. Lo que nos compete actualmente, ahorita, en este programa, es tratar de, bíblicamente, buscar el sentido que se encuentra detrás de lo que Dios permite. Voy a dar un ejemplo, si tú ves a un niño ahogándose en una alberca, y tú no lo rescatas, vas a ser acusado de negligencia. Sin embargo, todos los días vemos que personas mueren, y aparentemente, Dios no interviene. Ahora, ¿por qué Dios no interviene? Bueno, la grande diferencia es que a Dios no se le puede acusar de la irresponsabilidad, ni la negligencia que tendríamos nosotros al no actuar para salvarle la vida a un ser humano. Porque simplemente Él es el Creador, y nosotros somos las criaturas. Si Dios interviniera en todas las personas que están a punto de morir, pues la raza humana viviría indefinidamente, porque tendría que estar Dios salvando a todas las personas que caen bajo un terremoto, un tsunami, etcétera, etcétera. Así que es muy importante que nosotros comencemos a partir de esta premisa. Ahora, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él no piensa igual que nosotros, Él no actúa igual que nosotros. Y recuerdo hace algún tiempo cuando, después de algunos debates que he tenido con algunos ateos, que este es su principal argumento, que ellos esgrimen para acusar a Dios de maldad. Y ellos lo manejan de esta manera. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que en el 2004 murieran 200.000 personas del tsunami que hubo en el Océano Índico, entre Indonesia y entre la India? ¿Y por qué la mayor parte de las víctimas de este tsunami fueron niños menores de 13 años de edad? ¿Por qué permite Dios que en un terremoto caigan cientos de toneladas y la gente muera? Y cuando comenzamos a tratar de contestar estas preguntas, porque repito, las personas no piensan de una forma adecuada ni bíblica, es lógico que tengamos nosotros dudas, porque tenemos que llegar a un punto donde tenemos que comenzar para decir que cuando Dios creó el universo, tuvo tres opciones. La primera, no crear nada. La segunda, haber creado un mundo con personas que no tuvieran decisión para el bien o para el mal, o con criaturas que fueran mecánicamente diseñadas o programadas. Y número tres, crear un mundo donde Dios permitió que entrara el mal al universo. Si tú fueras Dios, ¿cuál de estas tres opciones hubieras escogido? Bueno, alguna persona me dirá, pues yo hubiera escogido la primera. Yo realmente hubiera preferido que no hubiera nada. Sin embargo, filosóficamente es insostenible poder afirmar que la nada es mejor que lo algo, porque si no hay nada, no puede haber un punto de referencia o de comparación. Así que queda eliminada esa opción. Número dos, pues yo hubiera escogido mejor un mundo donde jamás hubiera existido el mal. Muy bien, hubiera sido un mundo de robots, un mundo de personas programadas a quienes Dios simplemente les dio cuerda y actuáramos mecánicamente. Y número tres, Dios escogió en su infinita sabiduría un universo donde Él permitiera la entrada del mal. ¿Por qué permitió Dios esto? Porque esta tercera opción es la única que permite que existe el amor. No puede haber amor si no hay libertad. Entonces, al permitir Dios que las criaturas que Él creó pudieran tener la opción de elegir, iban estas criaturas a poder entender la diferencia entre el bien y entre el mal, entre el amor y entre el odio. Y cuando no hay libertad, no puede haber amor. Entonces, Dios tenía que dar la libertad o la característica de la libertad a sus criaturas para que nosotros nos convirtiéramos en agentes morales responsables de nuestras acciones, pensamientos y de nuestras obras. Ahora, dentro de este mundo en el que nos encontramos, hay tres tipos de personas con tres tipos de pensamientos, por lo cual tenemos que planificar todo esto de una forma clara para que podamos entender la mente de Dios en la Biblia y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Tenemos a los ateos, que significa ateo sin Dios, a ese prefijo que significa en el griego sin, teo es Dios. Tenemos en segundo lugar a los escépticos, o sea, las personas que dudan, o sea, no sé si existe Dios. Y en tercer lugar tenemos a los agnósticos. La palabra agnosis significa sin conocimiento, o sea, personas que realmente no saben, no tienen el conocimiento si Dios existe o si no existe. Muy bien, estos tres tipos de pensamiento nos muestran claramente que el más deshonesto de todos es el ateo. ¿Por qué? Porque el agnóstico dice, bueno, es que yo realmente, sinceramente, no tengo el conocimiento y la información suficiente en qué basarme para poder yo respaldar mi fe o mi creencia, porque la fe no es ciega, tiene que estar respaldada por acciones también y por hechos históricos como lo vamos a ver. El escéptico dice, bueno, pues yo tengo dudas, no estoy seguro si existe o no existe. Pero el ateo es la persona más deshonesta porque es la persona que dice, yo conozco ya y tengo toda la información del mundo. Yo no tengo ya dudas de que Dios exista o no exista. Yo ya estoy seguro dogmática y religiosamente que Dios no existe. Esta persona se coloca en lo que se conoce como la omnisciencia que le pertenece solamente a Dios. En otras palabras, él está diciendo, yo lo sé todo, ya recorrí el universo, ya informé y busqué todas las evidencias posibles y llegué a la conclusión en mi bitácora para escribir, no existe Dios. Cuando nosotros conocemos a este tipo de personas, entendemos claramente por qué dice Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, nos enfrentamos a una pandemia actualmente o a través del tiempo, desastres naturales, terremotos, etcétera, etcétera, en la que vamos a tener que enfrentarnos porque Dios nos dio una mente razonable. Dice Proverios capítulo 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay nada torcido ni perverso en ellas, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que sumergirnos en la Biblia, saber que el mundo no tiene respuestas, las tiene Dios y pedirle a Dios, como dice Santiago 1, si no tenemos sabiduría, pedírsela. Entonces, vamos a encontrar nosotros en penúltimo lugar, en el libro de Job, de qué forma tan maravillosa Dios nos muestra en este libro que es increíble y es absolutamente imposible que nosotros podamos atrevernos realmente a pensar como piensa Dios. Por ejemplo, dice Job capítulo 36, versículo 33, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Dios usa muchas veces los desastres naturales, tsunamis, terremotos, granizadas, etcétera, etcétera, para poder enviar un mensaje al ser humano que lo vamos a ver también a continuación. Pero vemos en primer lugar en Job 28, versículos 12 y 13, que la Biblia muestra la mente de Dios. Job 28, versículos 12 y 13, pregunta, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. En otras palabras, cuando nos enfrentamos a fenómenos, a desastres naturales, a cosas que ante nuestro intelecto finito no tienen ningún sentido, simplemente es por falta de sabiduría. ¿De qué sabiduría estamos hablando? De la sabiduría que viene de a lo alto, no la sabiduría humana, que es el conocimiento o la inteligencia. Lo vemos a continuación en el capítulo 36 de Job, versículos 22 y 23, que dice, He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Partiendo de esta base y dándonos cuenta que somos limitados, que tenemos un intelecto finito, que no somos dioses, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, vamos a ubicarnos. Vamos a poder tratar de centrarnos en un punto donde podamos reconocer esta limitación para poder realmente comenzar a investigar y no culpar a Dios de las cosas que suceden alrededor. Y luego tenemos también el capítulo 37 de Job, que dice el versículo 5, Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. El capítulo, versículo 19 y 20, muéstranos lo que hemos de decir. No podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. En otras palabras, somos seres finitos, somos limitados, hay escépticos, hay agnósticos, hay ateos, enfrentándonos a un mundo, a una dimensión completamente desconocida, imposible de penetrar mediante la investigación científica, intelectual o filosófica. Entonces, cuando partimos de este punto, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, por lo menos si Tú eres honesto, si Tú existes, si realmente Cristo hace dos mil años murió en una cruz, yo necesito que Tú me enseñes, me expliques, me tomes de la mano y me guíes para mostrarme realmente qué es lo que está pasando y qué sentido tiene todo esto alrededor y por qué lo permites. Cuando hacemos eso, Dios nos responde. Dios no se enoja porque lo interroguemos ni porque le preguntemos ni porque tengamos dudas porque el día que alguien no tenga dudas será Dios. Siempre, toda la vida, tendremos miles de dudas. Yo tengo 42 años estudiando la Biblia y créanme que tengo muchísimas dudas todavía, pero a la duda solamente le hace falta la evidencia para que podamos continuar caminando y darnos cuenta que cuando enfrentamos algo que no entendemos no es el problema de Dios, es el problema de nosotros, de la limitación que tenemos de nuestro intelecto y de nuestro entendimiento. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!